Metí las vacas aquí el otro día porque tengo ahí abajo un cercado y le dejé la puerta abierta para que se lo comieran las vacas y llevarme la joya a la otra parcera que tengo allí. Aquí hay mucha comida, están todas regateras de hierba fresca, ¿no veis? Es que esta fuente la teníamos antes súper aseada, pero como voy a para aquí nada más estoy yo solo y los años que no ando yo para aquí, los que han andado para aquí no preparan nada. Y ahora me ha parido la vaca alegre, que estaba para parir, pero yo digo que iba a parir y digo que va a aguantarse hasta el fin de semana, pues no, ha parido anoche. Y ahora tengo el becerro escondido y ahora tengo que buscarlo porque las tengo que llevar para allá y a ver si ahora... Nosotros hay que tener para allá tumbada, saber para dónde. Hasta los esconden y hasta los dos días no los sacan. La tengo que vigilar a la vaca, cuando vaya a donde es, la daré de mamar, pues lo localizo y me lo llevo para acá. Y en eso he andado, después de venir allí de la finca de Vallad. Está ahí la portera que le he venido a traer unas manzanas. Y me la zumbó para allá, para que el plazo, a ver si encuentro el becerro o la becerra. Porque esto, vamos... Ayer la vi yo y dije... Se va a aguantar, se aguanta y me ha llevado para que allí aparezca bien. Oye, pues ha parido anoche. Cosas que pasan. Ahora simplemente hay que observar a la vaca. Para que ahora lo tiene escondida, está más. A saber. O haces para que bramas un poco y vienen corriendo todas y lo encuentras ella. Ahí está, no la veis. Esa es. Ha visto a mí venir antes para acá, se ha venido. Vea. Aquí te vi. Aquí pago una sombra de esta o tiene que tener escondido. Lo que pasa es que me he estado fijando, no hay rastros de las pisadinas del río. Tiene que tener escondido. Aquí está. Pues esto es así. Y me la llevo esta tarde y para allá. Ahora está que no encuentro el becerro de esta, ¿eh? Habrá que... Que vigilar la vez, hasta que vaya la ley de mamá. Otra cosa no podemos hacer. Carreteros hecha tierra encima. Aquí había otra fuente para beber. Que veíamos los pastores aquí. Lo que pasa es que vino un intelectual y hizo aquí una... En vez de dejar la fuente como estaba y haber hecho la laguna abajo, cogió y metió aquí un cachumaki y rompió la fuente. ¿Sabéis? Aquí estábamos muchos pastores de verano. Y un riquino de mi pueblo, un médico, le compró ovejas al hijo que no estudió. Le compró unas ovejas. Bueno, aquí nacía la fuente. Aquí ven la fuente espectacular. Aquí. Bueno, para aquí teníamos una fuente, casi como unas pilas que había. Y por ahí para abajo había unas pozas y bebía el ganado. Y nosotros estábamos para aquí siempre los pastores. Y ahí debajo del puente nos metíamos así este halo para allí. Pues en primavera estábamos muchos aquí con el ganado. Pero después en primavera, en verano ya se subían para arriba para el pueblo. Algunos. Y aquí quedábamos nabas nosotros con las vacas. Y un hombre mayor que había tenido toda la vida cabra. Un cabrero viejo que tenía ovejas entonces. Y ese del médico tenía un perro que no le iba a... El tío se montaba en los borregos que tenía. Y se iba a montar hasta el pueblo montar los borregos. Era un tío que había estado estudiando, no había sacado carrera. No había hecho un parásito de estos. Que ni trabajaba ni estudiaba. Estaba siempre para aquí haciendo peleas con los machos, con los otros pastores. Dice, vamos a hacer peleas que se peguen los carneros. Pues el tío tenía un matín. ¿Sabes lo que hizo el último día? Lo ahorcó. Ahorcó al perro y nos lo tiró aquí en la fuente. Y el pastor ese viejo lo encontró y me dijo... Me acuerdo, me dice, mira ese loco va a coger, a ahorcar al perro. Ahorcó aquí en un pino que había. Lo iba a troncapino. Y lo tiró aquí en la charca. Os dejo que me esté llamando gente por teléfono. Luego os digo, segunda parte del becerro, buscando el becerro de alegre. Os dejo, dale.